Estudiantes del área de Humanidades de la Universidad Veracruzana no creen que el hecho de tener en la rectoría a una mujer vaya a representar un cambio en la forma en que se administrará la universidad. Sin embargo, confían en que la rectora electa, Sara Ladrón de Guevara, desempeñe un papel efectivo dentro de la universidad, pero motivado por su formación humanista en el campo de la antropología. Puede ser posible, ya que a veces las mujeres tienen diferente ideología, son más enfocadas a la educación, pero puede ser que no, puede ser que sí o puede ser que no. Se supone que tanto el hombre como la mujer tienen distintas visiones y la mujer tiene una visión en lo que cabe más, creo que involucra muchos sentimientos. Esperemos que como tal se desenvuelva. Además hay que reconocer que la mujer se mete a un círculo donde se encuentran puros hombres. La rectoría siempre ha sido regida por hombres y creo que es la primera rectora, si no me equivoco, es la primera rectora que entra ahí a dirigirnos. Pues, no sé, yo la verdad no creo que estas nuevas tendencias así de equidad de género representen así como realmente una alternativa en las formas de organización, sino que muchas veces se toma también como estrategia política o cosas así, pero o sea, como persona yo creo que no hay que tomar en cuenta si es mujer o si es hombre, sino pues quién es la persona. El próximo 2 de septiembre tomará protesta quien es ahora la primer mujer a cargo de la rectoría de la UB y desde ahora los estudiantes ya tienen algunas propuestas de lo que consideran son las acciones más urgentes a emprender. Bueno, más que nada que diera un poco más de apoyo a la infraestructura de la universidad, porque creo que sí es muy baja a comparación de otras universidades, bueno, de México, más que nada. A lo mejor, infraestructura. Creo que las diferentes instituciones les hace falta mucho una infraestructura, tanto en cañones, en todo, en todos los aspectos y esperemos que ahí haya la mejora. Pues es que hay muchas, ¿no? Por un lado está la cuestión infraestructural, ¿no? De reparto equitativo de los recursos en general que se tiene, porque pues hay muchas disparidades, como les digo, aunque se plantea una descentralidad, muchas veces sí los proyectos están muy centralizados, ¿no? Tenemos una USB preciosa y un equipo de baloncesto profesional, ¿no? Pero realmente los equipos deportivos de la universidad, las instalaciones como estas, pues de hecho estas instalaciones tuvieron que llevar un proceso de demanda, ¿no? Por medio de la comunidad estudiantil, universitaria en general, pues para que fueran atendidas. Cabe mencionar que algunos de los estudiantes ni siquiera estaban enterados de que hubo un cambio en la rectoría de la universidad, y mucho menos conocían el nombre de su nueva rectora. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.